Hola, soy Héctor Buitrago Buitrago, músico de Aterciopelados y también de Conector. Vivo en Bogotá, Colombia. De manera natural, comamos sabor regional, en olla comunal, chatarra en órganos y cocina, que no sea artificial, saldremos en nuestro jardín, la vuelta personal, cuidemos nuestra identidad, con un pacto mundial. Desde el Fogón te saludo. Soy la semilla nativa, el alimento local. No necesito toxinas, ni la multinacional, comamos sabor regional, en olla comunal, chatarra en órganos y cocina, que no sea artificial, sembremos en nuestro jardín, la vuelta personal, cuidemos nuestra identidad, con un pacto mundial. Desde el Fogón te saludo. Soy la semilla nativa, la del sabero ancestral. Soy la semilla nativa, la del sabero ancestral. Soy la semilla nativa, la del sabero ancestral, en olla comunal, chatarra en órganos y cocina, que no sea artificial, saldremos en nuestro jardín, la vuelta personal, cuidemos nuestra identidad, con un pacto mundial. Soy la semilla nativa. Un país en paz, un país en igualdad, un país donde haya un retorno a la tradición, a las raíces, a lo ancestral, a la ley de origen que nos recuerdan los abuelos, que nos recuerdan los mamos en la Sierra de Nevada. Que ese es el camino, porque ese es el que nos desviamos en algún momento y ese es el camino, esa ley de origen que nos dice cómo es que debemos vivir en armonía con la naturaleza, con la tierra y con la familia de la humanidad, nuestros hermanos. Gracias. 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 Gracias.